Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, le doy gracias a Dios por darme la vida y estar aquí una vez más con ustedes. El día de hoy les voy a regalar una rica receta que nada más y nada menos es de un rico pavo, muy fácil de hacer y la verdad que lleva mucho sabor, ya ven que el pavo es una carne muy seca, entonces necesitamos ponerle sabor o sazonarlo con días antes. Bueno, pues el día de hoy les enseño mi rico pavo, es la manera como yo lo cocino y hay muchas maneras de cocinarlo, esta es una de tantas que he cocinado, pero esta es la primera que les muestro como cocinar este rico pavo lleno de mucho sabor. Bueno, pues entonces vamos a empezar, pues aquí está nuestro delicioso pavo, miren que grandote, la verdad es una belleza de carne, miren de pavo, la verdad que sí, que es muy rico. Bueno, pues para esto la verdad es una carne que necesita mucho sabor y muchas cosas para que agarre sabor, porque es una carne muy seca. Entonces para esto lo que vamos a necesitar, yo no lo voy a rellenar, no lo voy a rellenar, hay pavos rellenos, pero en esta ocasión yo les dejo la receta del pavo simple, lo voy a cocinar con un poco de verduras, pero empezamos primero con las cosas que lo vamos a condimentar. Bueno, pues entonces aquí ya tengo este, miren, una como escobita o brochita, como le quieran llamar, llena de varitas de sabores, que es este romero, aquí tengo el romero, este tomillo, orégano, este, y este que es, ¿cuál es este? Este me parece que es perejil, el perejil. Este es como que, ya ven que hay dos tipos de perejil, el perejil este es el chinito. Bueno, entonces ya tengo preparada esta, porque la vamos a necesitar, y también tengo hojas de aguacate, miren, hojas de aguacate secas, porque eso la vamos a necesitar, una cabeza de ajo, aparte de lo que vamos a necesitar, y la verdad, tenemos aquí unas hierbas provencianas, que la verdad, huele riquísimo, riquísimo, realmente están muy ricos hicieron. Bueno, pues obviamente necesitamos sal, necesitamos, aquí tengo un cuarto de vinagre de manzana, y aquí como ven ya tengo ajos peladitos, entonces voy a poner aquí en mi este, mi molcajete este pequeñito, este cuatro, y lo voy a triturar, también de este lado tengo mantequilla, tengo aparte de la que, del romero que tengo allá, y tengo dos ajitos, porque eso lo vamos a necesitar, miren, pues aquí tenemos este, el, el ajo, ya quiere este, salir de aquí, este, déjenme decirles que yo lo cocinaré en mi bandeja, donde ya tengo también preparada, este, hojas de plátano, de banana, como la conozcan, ya tengo ahí su camita, eh, lista para nuestro, nuestro pavito, este, con esas hojitas, que esas son muy ricas, porque, eh, como, como sabemos, eh, hay tamales que se enrollan con ese, con esas hojas, y les da un buen sabor, pero pues seguimos aquí triturando bien bonito el ajo, bien bonito que quede bien, 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 porque este lo vamos a, este, necesitar que esté bien, 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 bien deshecho, bueno, pues aquí, ya casi hemos terminado, y lo que, lo que queda ahorita, es poner el, este, poner, el vinagre, miren, bueno, pues ya está ahí listo, queda que esto revolver, 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 el ajo es el que le da mucho sabor a la comida, este, tengo una jeringa aquí, este, para agarrar todo esto, este, para inyectar, la verdad, no se vino nada, hay que volver, como algunos de estos no están bien trituradas, y lo que voy a hacer es inyectárselo a nuestro pobre pavito, para que se vea más gordito, no es cierto, para que agarre más sabor, no vayan a creer para eso, y lo vamos a inyectar en todo su, en todo el pavo, hasta que terminemos, eh, quedará solamente en la, en la, si no tiene una, una inyección, como esta, pues, eh, ya nomás les, también tengo mi cucharita para mostrarles, este, también en el, en el cuero del, de este, este, del pavito se lo pueden ir metiendo con una cucharita, aquí les estoy mostrando como, así, y le vamos, le vamos abriendo aquí en el cuero, y le vamos, este, metiendo todo este sabor que tenemos, aparte ahorita le vamos a, a poner sal, eh, no, no se preocupen, que digan ustedes que, que ya esto ya terminó así, no, este, todo hay que, hay que bañarlo de todo esto, y ahorita esto va a quedar súper riquísimo, bueno, pues, una vez, terminamos por ambos lados, casi el ajo, vamos a tratar de que quede en la parte de adentro y en el cuero, y ya, bueno, pues yo no le quite esta parte de aquí para mostrarles que yo siempre se los quito, ajá, y ya, miren, ya se lo quité, porque no, no me gusta con esta parte que tiene aquí, y bueno, ahorita vamos a ir con la sal, miren, yo la agarro y le hago así, entre mis dos manos trato de que me ayude y y ponerle todo lo que es aquí adentro, aquí adentro, y tratar de, de, de todo que quede bien, 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 seguir aquí con sus piernas, bañarlo bien, ok, la verdad de, de, este, este, llevo mucho tiempo aquí, este, preparando este tipo de, de pavos, este, normalmente cuando yo era yo pequeña, este, pues nosotros lo, lo comíamos tradicional, que era, este, pues, también esta parte de la, de la colita se la quité, eh, la dejé para, para mostrarles, pero, pues, les cuento que yo lo, lo comía, pues, en caldito, o, este, o, con mole, ya ven que en nuestro país, pues, es así, se come, nada, que como que aquí lo preparamos nosotros, pero también es rico, así como lo preparamos Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, entonces vamos a poner también lo que es, este, el retazo, le llamo yo, le llamamos, en nuestro, en el lugarcito donde yo vivo, así es como le llamamos, ponemos todo aquí así, Y así, miren, ahí está, entonces lo acomodamos porque van a ir las, las hojas de, este, las hojas de, de aguacate, pero para eso vamos a ir, este, a la estufa, a pasarlas un poquito, este, también el ajo, así entero se lo voy a poner, así entero, No, no se preocupen si no comen ajo, la verdad, es, solo es para que le dé un saborcito, todas estas hojitas, este, vamos a tratar de que queden, este, dentro del, eh, de la pancita del pavito, vamos a pasarlas un poquito en la lumbre, o en la parte, en un sartecito, lo que tengamos Bueno, pues, aquí yo, en la parrilla que tengo de mi estufa, ahí voy a pasar un poquito las hojas que tengo de, de, este, miren, como una vez que las pone uno, bien rápido hay que sacarlas, porque si no, este, eh, se quema, entonces hay que pasarlas de uno a otro lado, este, y sale su, su olor bien rico de estas hojas, sale realmente, eh, A la comida le da un sabor extraordinario, miren, bueno, así estamos, con las hojitas, se pasan rapidito, porque, porque, este, se quema, miren, este se quiere quemar, esta la vamos a poner así, Ahora sí, de este lado, y ya, miren, quedó, pero ya, entonces ahora también, voy a poner mi sartén, para deshacer la mantequilla, bueno, pues, aquí ya tengo mi sarténcito, y voy a hacer, este, voy a poner la, la mantequilla, voy a, este, Bueno, vamos a, a deshacer la, la mantequilla, bueno, vamos a ponerla aquí, aquí no le gusta, este, un, una carne que esté medio grasosita, a todos nos encanta, que tenga buen sabor, que tenga, bastante, este, Graca, podríamos decir, pero bueno, una vez que se haga, eh, deshecho esto, entonces ponemos el romero, y los dos ajos que habíamos funcionado, Y los vamos a dejar ahí, ahí los voy a dejar, le voy a bajar a la temperatura, que la tenía yo, este, media alta, y lo dejo ahí, que se fija, eh, que, el, el, y el, este, y el romero, saquen su, este, sus sabores ahí, bueno, entonces vamos con las hojitas de, eh, Aguacate, vamos a ponérselas a nuestro pavo, ya, ya, ok, eh, se me olvidaba, eh, decirles, que aquí mismo vamos a echarle, eh, voy a ponerle una cucharada de, 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 de hierbas provencianas, Aquí vamos a ponerle, eh, y hay que siga tomando, eh, lo que necesitamos, que es el sabor, bueno, pues ya están nuestras hojitas, ahora es cuestión de, este, ponerle las hojitas, Ok, esta es lo que voy a hacer, eh, de que se queden así, Y unas cuantas voy a dejar igual en la camita, del, este, del pavito, ok, así está, esta se la voy a poner aquí, y ya lo vamos a poner aquí, en su cama lista, aquí ya, aquí, Seguimos aquí, Ahora lo que voy a hacer es amarrarle aquí, con un poquito de, de, de hilo, este, y le voy a poner, su, Sus hierbas, con este, que hicimos, Lo ponemos aquí, y lo, sazonamos con este, Y lo ponemos aquí, lo, sazonamos con este, Y lo ponemos, igual, así, lo, sazonamos con este, Y después, eh, como vamos checando nuestro pavo, podemos ir, eh, haciendo otra, Otra, eh, escobita, como la que hicimos, eh, hierbitas, armatizantes, y de sabor, para nuestro, nuestro, nuestro pavo, Y ya también puse mi horno a calentar, para este, eh, para que este, este listo, Voy a amarrar bien aquí, sus, sus piernitas, y de ahí lo voy a, a tapar, eh, si, si lo hacen con estas, eh, de la manera que les estoy diciendo, eh, van a, 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 este, a sentir ese, ese aroma bien, bien rico, Que este, que se, que se, que se huele aquí ahorita en la cocina, bueno, pues ya está aquí listo, miren que chulo se ve nuestro pavo, ya bien listo, y ahorita lo vamos a tapar, Y después de unas horas que esté cocido, voy a ponerle verduras, no se va a quedar así, déjenme decirles, así va a quedar por ahorita, Pero, eh, ya ahorita, porque si ponemos la verdura, yo quiero que se vaya cocinando, suavecito, Y que, entonces, voy a tratar de, taparlo primero, que se cocine por unas horas, y después le echamos las verduras que también les voy a mostrar. Bueno, pues ya, esto ya está aquí, está. Tapamos, y la verdad que huele riquísimo, me encanta ese aroma de las provencianas. Bueno, pues ya está listo, ya no está aquí el rato, vamos a ponerlo al horno. Bueno, pues ya aquí está mi, este, mi estufa lista, me parece que tengo que ahorita esta. Entonces, voy a dejarlo ahí, lo dejé acalentando 350, pero ahorita lo voy a bajar, y lo voy a dejar a 300. Entonces ahí lo vamos a dejar, y ahorita regresamos. Bueno, pues ahora ya nuestro pavo ya casi listo, pero les falta un toquecito que le vamos a dar, de ponerle la verdura. Este, ya ahorita es el tiempo de quitarle el aluminio, para eso nos vamos a pasar del otro lado, y ahí les voy a mostrar. Bueno, entonces vamos a quitarle todo el aluminio, y miren como esto ya se ve, chulísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí ya ven, ya casi nuestro pavo ya está, pero listo, la verdad aquí la casa huele a pavo ya. Bueno, pues aquí tengo unas papitas ya para finalizar nuestro pavo, tengo papas con zanahorias cortadas en trocitos pequeños, y este, tengo sal, pimienta, ajo en polvo, eso es lo que vamos a ponerle, también tengo mantequilla en el sartén, que vamos a utilizar, le ponemos la salecita, siempre al gusto, ¿verdad? Y la pimienta. Vamos a ponerle pimienta, también, y le vamos a dejar caer también un poquito de ajo, y lo voy a revolver esto, ya que esté casi, esté bien, ya casi es el final de nuestro pavo, ya ven que el pavo lleva mucho tiempo, lo dejé, recuerden que cuando lo pusimos, yo lo puse a 300, y después lo dejé cocinar por como 7 horas, porque el 300 pues es bajo, entonces, le voy a poner otro poquito de sal, y lo dejamos así, pero ya el pollo, ya la verdad que aquí en la casa ya huele a pavito. Aparte de esto, también tengo unas rodajas de piña, que lo vamos a, este, a poner también en nuestro pavo, para el final que le dé su sabor, extraordinario, bueno, pues aquí tengo mi mantequilla que les dije, este, y la pongo aquí, para que nuestras papitas no salgan tan, este, tan secas, bueno, pues entonces vamos a ponerle por acá, por acá, todo que nuestro pavo se vea súper nice, entonces vamos a ponerle así, que se vea bien bonito, ahí vamos, ahí vamos, ya casi, este pavo se ve, ya buenísimo, con ganas de quitarle ya la alita, eh, pero espérense, espérense, va a venir ahorita lo mero, bueno, darle su último sabor, ahí, y ya, cómo se va viendo esto, así, así, y ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que poner unas piñas, para que le dé ese sabor, este, que, para esto también necesitamos palillos, tengo unos palillos, si gustan le pueden poner palillos, porque una vez que lo metan al horno, pues ya no, ya no se mueven ni nada, entonces así, queda así nuestro pavo, y este, eso tengo para, este, tengo, cebollín, la, la, lo corté en pedacitos pequeñitos, y lo voy a poner aquí así, lo que va a ayudar la piña, que cuando se vaya saliendo su juguito, le va a dar, este, al pavo, otro sabor, porque le va a ayudar para que esté bien suave, bueno, pues le voy a dejar caer otro poquito de pimienta, y pues ahora, ya lo dejo destapado, y que se cocina, vamos a ponerlo al horno, otra vez, ya está acá, miren, ahora ya, este, vamos a dejarlo ahí, ya la verdura, saben que rapidísimo se coce, mi horno está calientito, y ya, 350 lo voy a dejar, y como en una hora ya está, bueno, pues ya voy a sacar mi pavo, porque ya está listo, entonces, es oro de sacarlo, y miren, al final, así es como queda nuestro pavo, lo voy a pasar para, para el otro lado, bueno, pues al final, así es como ha quedado nuestro pavo, ya la, la, este, la piña ya está, todo ya está listo, ya, este, las papitas ya están, y es así como nos quedó nuestro rico pavo, de, es la manera como, una de las que lo hago, pues espero que lo hagan, y que realmente, les guste el sazonador que yo les di, y realmente, pues yo voy a disfrutar este pavo, espero que lo hagan ustedes también, les agradezco mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.